Muy buenas tardes, les saludo nuevamente Vanessa Beltrán, encargada de comunicación de MD Supply. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el papel del podólogo en el sistema de salud de México. Todos nosotros hemos escuchado hablar del podólogo, ¿pero qué es un podólogo? ¿Cómo se forma un podólogo? ¿Cualquiera sabe tratar los pies? ¿Dónde debo de ver un podólogo? Todas estas preguntas nos han venido a la mente cuando nos mandan al podólogo a cortarnos las uñas como es debido, a tratarnos los callos que nos molestan o simplemente para enseñar a cómo cuidarnos los pies. Hoy tendremos un formato nuevo, donde tanto el doctor Contreras como su invitado nos estarán platicando aspectos importantes y algunos controvertidos de la podología en México. Les dejo con el doctor Contreras para que presente a su invitado. Muchas gracias, licenciada Beltrán. Una de mis personas favoritas en México es el doctor Edgar Álvarez Trejo. El doctor Álvarez es médico cirujano, graduado de mi alma mater, la Universidad Lasalle, y después de terminar medicina, primero estudió en la Escuela Podológica de México y luego se hizo ni más ni menos que el director de esa institución. Por si fuera poco, además, realizó una maestría en podología clínica avanzada en la Universidad Cardenal Herrera en Barcelona, España. Y es una de mis personas favoritas en México, junto con un gran equipo de podólogos, porque se han esmerado en profesionalizar la podología, de hacerla del conocimiento de la gente y, como verán más adelante, por abogar para que se incorpore al Sistema de Salud de México. Adelante, Edgar. Bienvenido. El piso es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Vamos a platicar un ratito acerca de este tema tan interesante que es la podología. Si me permiten, voy a compartirles una pantalla para no tardarnos demasiado de una vez. Porque tengo aquí lista una presentación, nada más si me pueden confirmar si se ve bien o no. Sí, doctor. Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues entonces, el punto, el objetivo de platicar con ustedes acerca de la podología es precisamente cuáles son los retos y las oportunidades que se tienen en nuestro país. La podología no es nada nuevo, es una profesión ya bastante añeja del siglo pasado, de principios del año pasado, cuando se empezó a desarrollar en nuestro país. Y bueno, esta, para que no tiene la acepción correcta de podología, bueno, pues es una profesión que se dedica al tratado y estudio de los pies. Ese es el nombre, es lo que significa su nombre, podos, pie, logos, tratado. Y bueno, pues es esta rama que se encarga de la exploración física, del diagnóstico, del tratamiento, de todo lo que son las alteraciones que tienen que ver con el pie y las relacionadas con el resto de nuestro organismo. Por supuesto que podemos abarcar desde las primeras etapas de la vida hasta la tercera edad. Esta área auxiliar de la salud se dedica a prevenir, analizar, diagnosticar y tratar diversos trastornos vinculados a los pies. Y hago esta aclaración porque, bueno, tradicionalmente se entiende que la podología, pues es simplemente el cortarse las uñas, ¿no? Que es, bien, la causa más común o la causa más frecuente de atención a los pies en el caso de podología, pero hay toda una serie de situaciones alrededor de una uña, de un callo o de algún malestar, como mencionaban en la introducción, que va mucho más allá y que es precisamente lo que nos interesa mucho tratar, lo que nos interesa de alguna manera ahondar en esto, porque el estudio de la podología o el experto que hace esto tiene que encargarse del tratamiento de las múltiples afecciones y siempre y cuando que esta acción no requiera de una cirugía compleja y que cuente, por supuesto, con la preparación académica adecuada. Y esta de la preparación académica es todo un tema también que más adelante tocaremos un poquito más a detalle. Dentro de los perfiles profesionales que nosotros buscamos, o por lo menos yo como representante de una escuela formadora de podólogos, tratamos de buscar que no solamente se trate de una persona, de un estudiante que a futuro se convierta en un cortaúñas, ¿no? Sino que tenga la capacidad de planificar y organizar por prioridades un plano tratamiento de acuerdo, obviamente, a un diagnóstico previo. Tener, por supuesto, las habilidades manuales, porque la podología es un trabajo muy manual, se tiene que atender al paciente y se utiliza mucho una técnica específica. Y la aplicación de, sobre todo, estándares éticos y legales propios para la atención podológica y de la salud. De manera que el podólogo necesita tener esta capacidad también de educación, de prevención y de orientación hacia el paciente acerca de las opciones terapéuticas que puede ofrecer alguien que tiene la capacidad de ser podólogo en toda la extensión de la palabra, o de lo contrario, pues, interconsultar a algunas otras especialidades médicas o algunos otros trabajadores de la salud para poder resolver la afección del paciente mismo, ¿no? Es importante la parte de la atención integral que tiene un podólogo porque necesita tener un enfoque muy claro de atender a todas las necesidades que tiene el paciente por completo, no nada más enfocarse a los pies, las necesidades médicas y físicas, por supuesto, y se trata también de que el podólogo tenga la capacidad de coordinar los esfuerzos para ayudar al paciente a sobrellevar el tratamiento, los exámenes y todos los procedimientos que le sean necesarios. Esta parte de la atención multidisciplinaria es fundamental y es muy importante en la podología porque es algo en lo que nosotros hacemos mucho hincapié. La podología está considerada todavía como una rama auxiliar de la salud, entonces estamos un poquito debajo de los niveles de los médicos y este concepto de multidisciplinariedad es importante para el podólogo porque necesita pertenecer a un grupo en el que el podólogo forme parte esencial e importante de un primer contacto del paciente, una primera exploración y diagnóstico correcto de las afecciones del pie y si lo puede resolver, pues entonces está maravilloso. Si no lo puede resolver, entonces necesita acudir a otras instancias, por supuesto, interconsultar al paciente para que podamos resolver de manera integral y multidisciplinaria lo que la necesidad en ese momento requiera. Me permito hacer aquí una observación de acuerdo a las guías NINES que fueron publicadas en agosto del 2015 y la última revisión fue en octubre del 2019. Esta es una de tantas guías internacionales que manejan sobre todo la parte de pie diabético y la parte de pie diabético es muy importante para el podólogo y su atención y sobre todo la identificación temprana de todas las lesiones que puedan evolucionar hacia un pie diabético. Y en este caso, la guía NICE, como muchas otras que hay a nivel mundial, recomienda que debe de haber un equipo multidisciplinario en atención al pie para que se atiendan a estos pacientes y que, por supuesto, debe de ser liderado por un profesional de la salud. Sin embargo, en toda esta lista de los varios elementos que debe de contener este equipo multidisciplinario está considerada la podología, ¿no? Entre otras, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, como los endocrinólogos, medicina interna, diabetología, la enfermera, por supuesto, tiene un papel fundamental, la cirugía vascular, la infectología, la ortopedia, la radio y la atención a heridas crónicas, que son los más en este sentido. Sin embargo, la podología está considerada como tal. Desafortunadamente, en nuestro país no se llega a este nivel, no se llega todavía a esta consideración. Y esa es la parte que nos interesa mucho, de acuerdo a cómo se ha llevado la evolución en la podología en nuestro país. Al mismo tiempo, esta misma guía NICE dice, y esto es algo que a mí me interesa mucho en la formación podológica, que el podólogo debe de ser el líder de un grupo de atención preventiva. El podólogo no tiene la responsabilidad en los pacientes difíciles, en los pacientes con complicaciones, de atender todas las complicaciones importantes que puedan desarrollar y que requieran a las atenciones de especialidades en específico. Pero sí toda la responsabilidad de la prevención de un pie diabético y todo lo que se hace pre a el desarrollo de una afección tan importante como es esta, lo debe de hacer un podólogo e inclusive está señalado como que este debe de ser el líder en este grupo preventivo. Y este mismo podólogo debe de tener formaciones, además de la podología como tal, en diabetología, en biomecánica y hortesis, que es algo muy importante esta parte de la biomecánica y el análisis de la marcha de todos nuestros pacientes y de identificar de manera temprana puntos de presión excesivos, sobrecargas, maneras y formas de cómo el ciclo de la marcha del humano normal se ve afectado por la diabetes y por las consecuencias de la misma que son la neuropatía, ya saben, sensitiva, motora, etcétera. Todo esto impacta directamente en la manera en cómo caminamos y son las piezas más fundamentales que hay que investigar y que hay que prevenir para que no se nos haga una lesión y esto se nos complique. La implementación de hortesis, esto se comparte un poquito a veces con ortopedia, pero sí consideramos que podología tiene una muy buena idea de cómo se hace esto. En otros países quienes implementan la hortesis en el pie son los podólogos, no los ortopedistas. Y bueno, por supuesto que la atención primaria a heridas, sobre todo la atención más básica y esencial que debe de tener un paciente en el caso de heridas como pie diabético o heridas crónicas, pues también debe de ser responsabilidad de podología. Dentro del desempeño de lo que hace un podólogo, para tener un poquito un panorama más amplio de esta situación, es precisamente la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de todas las afecciones del pie, así como lo había comentado hace un momento, y su rehabilitación. Afecciones del pie en sí mismo y la relación que tiene con otras enfermedades sistémicas, porque recordamos que el pie también es reflejo de algunas otras enfermedades más sistémicas, de algunas otras enfermedades reumáticas, autoinmunes, infecciosas, etcétera. Forma parte también importante de un grupo multidisciplinario de la salud de los pacientes en riesgo y, sobre todo, y lo más interesante, es que es el único especialista dedicado exclusivamente a esta área del organismo. Medicina no se ocupa de esto, ninguna especialidad médica se ocupa exclusivamente de la atención al pie. Y, bueno, yo por lo menos me acuerdo que durante mi formación médica, pues nunca tuve un capítulo específico o nunca tuve una clase específica que se dirigiera a las atenciones más básicas del pie, y es precisamente aquí donde podología encaja muy bien. Otra parte del desempeño que tienen es, pues, la atención podológica como tal, la atención del pie sano, la biomecánica del miembro inferior, ya se los mencioné, las deformaciones congénitas y adquiridas del pie, la prevención y control de procesos infecciosos leves y superficiales de la piel y del pie mismo, la valoración del estado vascular, la valoración neurológica que es tan importante en el desarrollo de las complicaciones, la prevención, la detección y la implementación de todas aquellas medidas y de todos aquellos tratamientos que pudieran hacer que no se desarrolle un pie diabético o una complicación de esta naturaleza, y sobre todo la educación, la consejería y la orientación a los pacientes acerca del cuidado de sus pies y de cómo podemos hacer que la salud se mantenga por lo menos en esa zona en específica de nuestro organismo. Esta parte de la atención podológica, afortunadamente ya en la Ciudad de México, por lo menos, y de acuerdo a algunos esfuerzos que hemos hecho, ahorita se los menciono también un poquito más adelante, está regida bajo la atención de unos lineamientos que se generaron a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que se llaman lineamientos sanitarios para establecimientos que prestan servicios de podología de pacientes ambulatorios. Y esto es algo muy importante porque en este documento se estipula cómo debe de ser o cuáles son las características mínimas necesarias que debe de tener un consultorio podológico y además cuáles son los equipos que debe de tener un podólogo para tener una atención correcta de un paciente de esta naturaleza. Por supuesto que todo podólogo y al tener o al apegarse a unos lineamientos, pues se enmarca en la parte jurídica de la regulación y la atención a la salud, en la que ya se involucran normas oficiales, como por ejemplo la norma oficial del expediente clínico, y entonces se debe de tener todos estos documentos en orden, todo lo que tiene que ver con la atención o uña sana, y onicocriptosis que es el término más adecuado para referirnos a la uña encarnada, que es tan común el término, todas las hiperkeratosis, todos los celomas que son callos, callosidades, etcétera, y otros que de ello deriven. Toda la parte biomecánica, les decía, que tiene que ver con análisis de la marcha, detección de malformaciones, deformaciones, movimientos anormales, sobrecargas, fricciones, roces, y todos los micros y macro traumas que pueda tener el pie, y si es el caso, pues la implementación de ortóticos para cada caso, ya sea de manera preventiva o de manera correctiva. Todo lo que tiene que ver con las deformaciones de los pies, de los tobillos, del medio pie, de antepie, de dedos, de uñas, y toda la relación que eso tiene también con la biomecánica, y como pareciera increíble a veces, pero una afección pequeñita en el pie, como puede ser un callito simple por ahí medio perdido, pues impacta directamente en la manera en que caminamos, y sobre todo en los pacientes que son de riesgo, pues todavía lo hace peor. La detección de procesos infecciosos de carácter leve a moderado, sobre todo lo que tiene que ver con procesos bacterianos, virales, micóticos, que son tan frecuentes como son las tiñas de los pies, de las tiñas de las uñas, inclusive algunos procesos parasitarios, también son de índole podológica y tratables, y están capacitados la mayoría de los podólogos para establecer este tipo de tratamientos. Por supuesto, les comentaba todo lo que tiene que ver con valoraciones vasculares y neurológicas, a través de los distintos procesos o los distintos instrumentos que tenemos para valorar esto, de manera básica, de manera muy esencial, pero que pueden ser unos datos muy valiosos para establecer, primeramente el diagnóstico, por supuesto, pero sobre todo un pronóstico específico acerca de a dónde vamos en todos aquellos pacientes de riesgo. Y esta identificación de los pacientes de riesgo es importantísima para podología, porque entonces estaríamos cumpliendo con la parte preventiva, y podemos todavía en estas etapas tempranas, instaurar tratamientos y manejar a los pacientes de la manera más adecuada para prevenir que se nos compliquen, se nos ulceren, y que bueno, luego caigan en situaciones como el pie diabético, que ya sabemos que se ponen luego bien divertidas. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones dermatológicas, sin que nos involucremos en el trabajo de los dermatólogos, que es altamente respetable, pero sí, al ser los primeros que atienden a los primeros podólogos de contacto en el pie, pues sí es necesario tener una formación para poder identificar y diagnosticar todos los signos y síntomas característicos de afecciones dermatológicas más frecuentes que afectan al pie, ya sean procesos infecciosos, autoinmunes, neoplásicos, etcétera, y la interconsulta, por supuesto, al dermatólogo especializado para que sea manejado este paciente. Y bueno, pues algunas otras técnicas que se utilizan dentro de podología, que es un mundo un poquito amplio, donde tenemos diferentes opciones para la corrección de las uñas, para las hipercurvaturas de las uñas, para la onicocriptosis, para sus deformaciones, inclusive para las tumoraciones que aparecen en las uñas, algunas técnicas para proporcionar confort, aliviar presión y mejorar el estado general del pie y de sus anexos, todo lo que tiene que ver con la consejería y la educación del paciente acerca de cuidados preventivos y toda la salud general, y la orientación acerca de estados nutricionales, programas de actividad física para el pie, alguna orientación metabólica, etcétera, y bueno, pues todo lo que vaya ahí sucediendo alrededor de esto. El caso del pie diabético, se los mencioné nada más rápidamente, es súper importante el reconocimiento y la aplicación de todas las habilidades que pueda tener un podólogo bien formado para abordar un problema desde este punto de vista y con orientación, ya les había dicho, predominantemente preventiva. Sin embargo, el buen trabajo que se haga desde el punto de vista podológico resulta en una reducción de las complicaciones propias de este síndrome. Yo estoy convencido que si hubiera una intervención temprana y todo esto que les acabo de platicar, en la mayoría o en la totalidad de los pacientes con pie de riesgo, las cifras de amputaciones en nuestro país se reducirían drásticamente y aliviaríamos mucho la carga, tanto económica como de servicios, tan socorrida que tenemos en estos momentos, de ingresos hospitalarios por estas complicaciones. Y pues la incidencia importante, ya les decía, del número de amputaciones y de los costos que esto genera. Porque desafortunadamente, y esto está comprobado, ahorita también les menciono este aspecto, menos de una tercera parte de los médicos reconocen síntomas de neuropatía periférica relacionada con diabetes y esto me parece gravísimo. Y esto hace que el resultado, los diagnósticos erróneos contribuyan ampliamente a los altos índices de morbilidad y mortalidad que tiene esta afección. Aquí me permito mostrarles de manera informativa nada más unas tablas que obtuve de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del 2016 en nuestro país. Y bueno, pues la primera parte nos indica cómo están los costos directos asociados a las complicaciones de la diabetes, entre ellas, por supuesto, el pie diabético. Y si se dan cuenta, esto expresado en millones de pesos, los acumulados totales pues son brutales, ¿no? 7,736 millones de pesos más o menos gastados en complicaciones de la diabetes que todo mundo sabemos que pueden ser pues bastante prevenibles si tomamos a los pacientes en etapas tempranas, ¿no? Y una tablita aquí en la parte de abajo que es altamente preocupante, espero que estén de acuerdo conmigo, pero dice porcentaje de la población de 20 años y más que reporta revisión de pies en medicina preventiva en el último año, ¿no? Y bueno, pues si nos damos cuenta, divididos aquí en grupos de edades de hombres, mujeres y las totalidades, los porcentajes de pacientes que son revisados de los pies, pues en el mejor de los casos llegan por aquí al 30%. Esto quiere decir que 3 de cada 10 pacientes que acuden a una consulta a los servicios de salud de nuestro país no les revisan los pies, es más, ni siquiera les piden que se quiten los zapatos, ¿no? Mucho más grave aún en todos aquellos pacientes que sabemos que se pueden complicar fácilmente. Este es otro estudio, también se los muestro rápidamente, lo busqué hace poquito, es un estudio en el que resume la calidad de la atención de diabetes tipo 2 de 2012 a 2018-2019 en el Sistema Salud Mexicano. Es un estudio publicado en el 2020 y me pareció muy interesante porque manifiesta también en esta tabla, aquí lo señalé con rojo, por ejemplo, las complicaciones de diabetes tipo 2 más una complicación y lo que nos muestra aquí, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, un comparativo de la 2012 a la 2018-2019, muestra que ha habido favorablemente revisiones de estos pacientes y el porcentaje ha disminuido un poquito. Esto quiere decir que la revisión estaba muy irregular en este sentido y todas estas complicaciones que muestra este artículo están englobadas en úlceras de piernas o pies, en amputaciones, en visión disminuida, en daño retina, diálisis, infarto, coma diabético. Y el último de los aspectos dice dolor de pies, un aspecto muy genérico en el que evidentemente el paciente mexicano se queja de dolor de pies, se queja de que algo está pasando y no es revisado adecuadamente. También aquí los números de porcentajes son algo bajitos. Y aquí está un resumen de la misma tabla que acabamos de ver y aquí les mostré cómo el pie diabético o simplemente una revisión de pies en las dos columnas en las que nos muestra un comparativo del 2012 al 2018 y 2019. Pues la realidad es que el promedio que nos da este comparativo está en alrededor de 11.6% de la población en general que acude a un servicio de salud. Bueno, de los demás porcentajes no hablamos, que están también terribles, pero por lo menos 11% de la población es revisada, los demás no lo hacen los sistemas de salud y ahí es entonces donde podología tiene mucho trabajo que hacer. De manera que todas estas evaluaciones integrales que podamos hacer de riesgo de complicaciones del pie diabético y del cuidado del pie basados en prevención, educación y apoyo de equipo multidisciplinario nos van a ayudar a reducir todas estas complicaciones de las que hablamos hasta en un 85%. Yo creo que sería maravilloso poder llegar a ese 85% y impactar directamente en la población, por supuesto en primera instancia y en segundo lugar y reducirles la carga de trabajo a los sistemas de salud nacionales, ¿no? Sabemos perfectamente que la amputación es la complicación más temida que tiene el pie de riesgo, 10 o 20 veces más frecuente en comparación con aquellos que no tienen una afección como tipo diabetes y se calcula que a nivel mundial se pierde por amputación una extremidad inferior más o menos cada 30 segundos, lo cual es una cifra de espanto, ¿no? Es brutal que cada 30 segundos alguien pierda un pie o una pierna en este mundo, ¿no? Y estas ulceraciones y amputaciones son más frecuentes en países de ingresos bajos y medios que en países de ingresos altos, sobre todo pues en países como el nuestro que tenemos carencias de servicios de salud, falta de insumos, y bueno, pues ya ni siquiera me voy a meter en la parte de cómo se maneja el sistema de salud y en la parte política, no soy experto en eso, sin embargo, pues es bien sabido por todos que tenemos muchas, muchas deficiencias, ¿no? De acuerdo a este Atlas de la Diabetes, de la Federación Internacional de Diabetes del 2019, nos muestran a grandes rasgos gráficas de cómo está América del Norte y el Caribe y el propósito de esta imagen es que nos demos cuenta cómo nosotros estamos en un porcentaje mayor al 12% de la población general y esta cifra, pues no parece que vaya a disminuir. Aquí tenemos una proyección en el 2019, en el 2030 y en el 2045, donde se estima que vamos a llegar más o menos a los 15%, ¿no? Entre el 13 y el 15% de la población en general. Entonces, si vemos que este problema se sigue haciendo grande, pues necesitamos tomar acciones y acciones prontas, ¿no? Entonces, este rol del podólogo se va a resumir a la educación, a la mejora de las condiciones sociales y laborales y, por supuesto, lo que hemos estado haciendo durante los últimos años es tratar de pugnar por el reconocimiento de la actividad a nivel de salud, ¿no? Del sistema de salud nacional. Desafortunadamente, luego nos encontramos en lo que tiene que ver con la formación podológica con casos como este, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo, pues, una promoción, ¿no? Donde dice que se puede uno preparar en cuatro meses invirtiendo desde 800 pesos a la semana y con eso uno se convierte en podólogo, ¿no? Y históricamente hemos luchado mucho contra este tipo de cursos, de minicursos express, en el que creo que cuatro meses no son ni siquiera cerca suficientes para poder formar un podólogo como se debe, de darle todas las bases académicas y de práctica para que esto suceda. Y, bueno, pues, esto ha sido un eterno conflicto durante muchos años, durante toda la historia prácticamente de la podología, donde mucha gente prefiere prepararse así a prepararse formalmente obteniendo un título y una cédula profesional, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, otro, ¿no? Donde tenemos aquí una escuela donde nos dan un diplomado de podología formador, donde si se dan cuenta, pues, nos dan un certificado, un diploma, una constancia, una constancia interna, una ficha técnica de identidad, una cédula de identidad, por supuesto que en papel, aquí está muy bien señalado, ¿no? Y entre paréntesis, y un título honorífico, ¿no? Documentos como estos, pues, se obtienen todos los días de manera, pues, muy empírica, de manera muy poco profesional, formando podólogos express al vapor, incorporándolos al sistema laboral de nuestro país con cero formación seria y que esto, pues, al final de cuentas, impacta o debe de impactar en la salud general de nuestros pacientes y en la poca capacidad que pueden tener estas personas para manejar una complicación tan importante y por lo menos cumplir con todo lo que acabamos de platicar hace unos momentos, ¿no? Aquí les pongo el comparativo porque, pues, la misma escuela, si se dan cuenta, pues, me da un taller de levantamiento de matriz, ¿no? Entonces, nada más para que nos demos cuenta en qué niveles se puede manejar esta situación y lo grave que puede ser también el atenderse con alguien que no tiene los conocimientos y las aptitudes necesarias para atender a un paciente en esta naturaleza, ¿no? Entonces, la educación para el podólogo está disponible. La educación se ha basado a lo largo de los años en el empirismo, en cursos como los que les acabo de mostrar, o en, pues, herencias, ¿no? Familias que se dedican a la podología y que le enseñan a toda la familia y los incorporan a trabajar de esta misma manera. Sin embargo, pues, como las escuelas formadoras de podólogos existen desde hace más de 20 años, la que yo represento tiene justamente, está por cumplir 21 años, ¿no? En México. Entonces, esto no es nada nuevo. La realidad es que mucha gente prefiere hacer algo rápido, algo fácil, barato, y empezar a ganar dinero en lugar de tener esta parte ética y profesional de la formación en podología. En México tenemos disponibles dos niveles, un nivel técnico profesional y una licenciatura. En total, en el país, tenemos cinco escuelas técnicas y dos licenciaturas. Es todavía poco, poco para la demanda que se tiene, pero, pues, lo más importante es que necesitamos que se sigan formando de manera correcta, sobre todo en lugares donde se tenga uno estudio de registro de validez oficial por una autoridad educativa, que en este caso es la SEP, y donde nos aseguremos que el podólogo, después de haber cursado por lo menos tres años de estudio en el caso del nivel técnico y cuatro años en el caso de la licenciatura, pues, obtenga un título y una cédula profesional. Esto nos ha llevado a, pues, muy incipientemente todavía, pero nos ha llevado ya a la creación de plazas de podólogo en los sistemas de salud, sobre todo en las clínicas especializadas que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en diabetes, ya existe la figura del podólogo, ya existe el área específica de atención del pie, y bueno, pues, eso nos ha costado mucho trabajo y tenemos todavía mucho trabajo por delante, sin embargo, pues, creo que vamos bien, ¿no? Les mencionaba la publicación de los lineamientos de atención o la prestación de servicios podológicos en pacientes ambulatorios, esto se publicó desde febrero del 2017, de manera que todos los podólogos, por lo menos, de la Ciudad de México deben de cumplir con todos estos lineamientos, todo lo que dicen estos lineamientos para poder ejercer en la Ciudad de México, ¿no? Esto va a tener, tiene muchas ventajas tanto para el podólogo como para el paciente porque nos requieren, tiene requerimientos mínimos sanitarios, perdón, nos piden o nos solicitan documentos de acreditación, nos solicitan también que se tengan consultorios limpios, entre comillas, si nos referimos a todo lo que tiene que ver con la infraestructura y que tengan esto a su vez, pues, riesgo bajo de eventos infectocontagiosos, mejoras, condiciones de atención, calidad, higiene y seguridad y como les mencionaba, pues, el soporte legal y la identidad y esto todo lo que conlleva que son las responsabilidades y obligaciones de adherirse a las normas específicas que nos, que están plasmadas en estos lineamientos como la norma del expediente clínico, la norma de RPBI, de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, etcétera, ¿no? Afortunadamente, esto es el primero de los documentos oficiales de carácter legal que le otorga un cierto tipo de identidad al podólogo y es una parte de reconocimiento de la actividad por parte de autoridades de salud. Esto integra después la regulación a servicios de salud, como les comentaba en las clínicas de la Secretaría de Salud y además, pues, a los servicios de salud públicos y privados y para que entonces esto suceda y nos podamos volver multidisciplinarios, pues, necesitamos cumplir con estos requisitos y el paciente también debe de saber que sí existe gente preparada, que existe gente que tiene todas las ganas del mundo de hacer las cosas bien y que tiene esta capacidad de impactar, ¿no? Hace algunos, bueno, pues, ya hace tres, casi tres años, un poquito más, hicimos un foro de podología en la Cámara de Diputados con el objetivo de lograr la inclusión de la podología en la Ley General General de Salud. Este trámite todavía se encuentra activo, todavía se encuentra en discusión, desafortunadamente, pues, los tiempos de la política no nos favorecen, sin embargo, ya se hizo un primer acercamiento con nuestras autoridades a nivel gobierno para que se pueda incluir en la Ley General de Salud la figura del podólogo y esta inclusión nos puede abrir mucho las puertas para que el sistema de salud en general, pues, nos tome en cuenta, ¿no? Entonces, a manera de conclusión y ya para redondear esta plática, estamos viviendo un momento bastante importante e histórico desde el punto de vista podológico, por supuesto, porque ha habido cambios, estamos por hacer más cambios, todos estos esfuerzos que ha buscado mucha gente durante más de 50 años, pues, ya se empiezan a consolidar. Lo que buscamos es un reconocimiento de la profesión, que se le dé el lugar que se merece, por supuesto que no es una labor de una sola persona, tenemos que trabajar muchos alrededor de esto para que podamos caminar juntos, las escuelas desde el punto de vista formativo y todas las asociaciones de podólogos que existen en nuestro país para la actualización y la educación continua, para mantener los estándares y los mínimos niveles necesarios para la atención y sobre todo, pues, evitar la formación de podólogos al vapor, ¿no? Necesitamos seriedad, necesitamos identidad, apropiarse del término de podología, pero con las bases más sólidas, fundamentadas, académicas posibles y lo que buscamos, pues, es que las nuevas generaciones se formen bajo estos criterios, no se pretende hacer a un lado a los podólogos que no tienen formación, al contrario, cada vez los invitamos más a que se regularicen, a que estudien, nunca es tarde para hacerlo, sin embargo, pues, sabemos que estos cambios, cuando me afectan de manera personal, a mi bolsillo, a mi economía, a mi tiempo, etcétera, pues, siempre son incómodos, sin embargo, creemos que son necesarios y, bueno, pues, la población y sobre todo la de riesgo necesita podólogos preparados, comprometidos, de excelencia y, por sobre todas las cosas que amen su profesión para que puedan transmitir, entonces, estos, pues, este sentir, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que les quería platicar así rápidamente de esta situación, espero que, pues, haya sido claro. Muchísimas gracias, Edgar, y a continuación les voy a presentar mi visión y experiencia de las cosas y luego vamos a tener un espacio para todas las preguntas de quien nos siguen en esta transmisión. vamos a platicar sobre la incorporación del podólogo en el sistema de nacional de salud como una necesidad ya imperante. Como ustedes escucharon en la última en salud vemos que la prevalencia de diabetes en México es una de las más altas en el mundo y para como van estas gráficas, pues, cada vez va a ser peor. Estamos hablando de que 9.4% de los mexicanos hoy tienen diabetes, o sea, estamos hablando de 12.2 millones de personas. Dentro de estas personas con diabetes, la prevalencia del pie diabético es de casi 9.1%. ¿Cuánto es esto? Imagínense que es la población total del estado de Nayarit. O sea, estamos hablando de que 1.1 millones de personas en México en este momento tienen pie diabético y esto aumenta conforme la persona tiene más años de diagnosticado. Arriba de 12 años de diagnóstico tenemos un 12%, o sea, todavía mayor. Pero lo más dramático, vean cómo han amputado cada vez más diabéticos del pie a lo largo de los años. en 2016, el 5.5 de los diabéticos con pie diabético fueron amputados. ¿Cuánto es esto? Pues estamos hablando de llenar casi 8 veces el estadio azteca completito de puros mexicanos amputados por culpa de un pie diabético. Una sola amputación puede ser demasiado. ¿Por qué? Porque solamente 1.5 de las personas que son amputadas por diabetes vuelven a caminar. Imagínense que de 10 personas que les cortan la pierna solo 1.5 vuelven a caminar y esto los vuelve una carga social, una carga para la familia, dejan de ser productivos, etc. Y lo más grave de esto, como decía Edgar previamente, el 75% se pueden prevenir con equipos de prevención y tratamiento especializado. Estos equipos multidisciplinarios que pueden evitar la mayor parte de las amputaciones en los diabéticos. ¿No? Vean las cosas que se pueden lograr en pies que se ven irrecuperables y que se pueden recuperar cuando se maneja en equipo. En 2005, el Senado de la República la senadora María Elena Cruz Muñoz escribió un punto de acuerdo con este que estamos viendo aquí donde habla de que para quienes han perdido la pierna la vida no vuelve a ser igual, tiene un costo social y económico que son prevenibles y que pues el Estado debería tener una responsabilidad en ello. ¿Qué ha pasado? Desde entonces la verdad es que poco. Tenemos programas nacionales para la diabetes, para la obesidad, para la dislipidemia, pero realmente para prevenir amputaciones específicamente no hay absolutamente nada. Les voy a presentar, tuve el placer y el honor de participar en estas guías clínicas para el manejo del pie diabético en Canadá y les voy a presentar el modelo canadiense para que vean ustedes la importancia. Como ustedes saben, el sistema de salud canadiense es un sistema social, es gratuito para todas las personas, un poco como lo que se quiere hacer aquí en México y tiene un enfoque esencialmente preventivo. Ellos se dieron cuenta que es mucho más barato prevenir que después tratar los problemas. Entonces, ellos cubren de manera gratuita en su sistema la revisión de los pies frecuente para todo paciente diabético, la consulta podológica e incluso les pagan calzado y ortesis a todos los diabéticos para prevenir estas lesiones y han demostrado que la prevención ahorra y es eficaz. De hecho, allá los podólogos que hasta no entiendo se les llama quiropodistas son parte del Sistema Nacional de Salud, son reconocidos como clave en el cuidado de los pies y han demostrado ser costo efectivos. Ahí mi amiga la doctora Marían Botros del Minister Institute y expresidenta de la Asociación Canadiense de Heridas. En México esto ya es una necesidad. Necesitamos una persona que eduque sobre la autoexploración de los pies, que detecte problemas, que les enseña a los diabéticos y les corte adecuadamente las uñas y cuando estos no lo pueden realizar, que se los hagan y la recomendación sobre ortesis y calzado. Y estos personajes en México no están codificados. Les voy a mostrar también un contraste entre el sistema público y el privado. En el sistema público, pues como ustedes saben, yo trabajo en una institución pública y también tuve una clínica privada de atención exclusiva para heridas y pues en una de ellas, por ejemplo, no tengo el apoyo de un podólogo, los tengo que mandar fuera del hospital para ser atendidos por un podólogo, mientras que en el privado era una persona ya incluida en el staff de la clínica para mejorar nuestros resultados y esto, pues, evidentemente tuvo un impacto en la atención. Y les voy a mostrar a continuación dos interesantes estudios que hicimos en mi hospital público, uno donde hubo una observación pasiva y otro donde hubo una intervención activa. En el estudio pasivo, lo que hice fue que por curiosidad o por azares del destino apareció una podóloga en la clínica de heridas que tengo el honor de dirigir y me dijo doctor, quiero hacer un trabajo con usted. Le dije, perfecto, vamos a hacer algo. Te vas a ir a plantar en el servicio de medicina interna y vas a observar 100 consultas de pacientes con diabetes por cualquier motivo. En un hospital, pues, que es tercer nivel de atención y me vas a decir a cuántos pacientes de esos 100 les revisaron los pies para ver si se justificaría tener un podólogo y como dice aquí, a ningún paciente de 100 consultas que se vieron le revisaron los pies. ¿Pueden ustedes imaginar que de 100 consultas nunca se le revisen los pies a un diabético? No me aburren. De hecho, hubo ahí otra publicación de las cuales ya Edgar les habló que en un año a los pacientes se les preguntó en la Ensanut a cuántos les habían revisado los pies y solo a dos de cada diez pacientes les revisan los pies en las consultas. Un estudio mucho más grande. El segundo estudio cuando regresó esta podóloga me dijo doctor, ¿cómo publicamos un estudio donde vamos a decir que nunca se le revisan los pies a los diabéticos? Dije, ok, vamos a hacer algo activo ahora. Tú te vas a encargar de que cada consulta que llegue a medicina interna les revises los pies y vamos a ver después de tres meses qué logramos. Y vean esto, 293 pacientes se beneficiaron de esta revisión, 75% de los pacientes tenían neuropatía, 20% ya tenían fisuras o estas grietas en los pies, 16% ya habían sido amputados de alguna forma, sea amputación mayor o menor y pudieron detectar o pudo detectar una sola podóloga en estas consultas, 6% de úlceras, o sea, 6% de pies diabéticos. Si en 293 pacientes pudieron detectar un 6% de pies diabéticos, una sola podóloga, estamos hablando de que aproximadamente salvamos 18 pies, ¿sí me explico? O sea, si en 12.2 millones de diabéticos hiciéramos esto a nivel nacional, salvaríamos 732 mil pies al año. Esto suena como si no fuera nada, pero igual, estamos hablando que podríamos prevenir siete veces es el lleno total del estadio azteca, el 75% ya tenía neuropatía, es decir, tenemos 9.1 millones de oportunidades de salvar pies o de prevenir problemas en los pies. Conclusiones, la saturación de los servicios de salud, ustedes lo han vivido en el sistema de salud público mexicano, lleva a que no haya prevención del pie diabético. Mis colegas que no le revisan los pies a los diabéticos, no es porque no quieran, es porque tienen que cumplir una cuota de pacientes, una cuota de trabajo y no tienen tiempo de hacer revisiones integrales. Entonces, los pies no se revisan, no se le da educación a los diabéticos sobre el cuidado de los pies y de esta manera no se previene y por eso tenemos esta epidemia de pies diabéticos. No existe una persona capacitada y asignada específicamente a esta tarea y un podólogo en el Sistema Nacional de Salud podría realizar estas tareas de manera eficiente y profesional identificar problemas tempranamente y ser muy costeable. Una sola amputación que prevenimos es más barata para la sociedad mexicana que tener un amputado más o como hablábamos previamente siete estadios azteca lleno de pacientes amputados. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México muchísimas felicidades, recuerdo al doctor Ahued haber sido parte de esta iniciativa para salvar pies en la Ciudad de México y la propuesta es que si existen en el país escuelas de podología con programas universitarios y cada vez tenemos más podólogos capacitados se necesita con urgencia personal especializada en la prevención y cuidado de los pies que actualmente no existen en el Sistema Nacional de Salud en México. Prevenir siempre va a ser más económico que tratar e incluir a un podólogo en el equipo de salud de todos los hospitales a nivel nacional prevendría la amputación como ha sido la experiencia en otros países y el evitar estas complicaciones ahorraría gastos a corto y largo plazo. Al incluir al podólogo en este sistema tendríamos este profesional de la salud donde tendríamos la posibilidad de identificar y referir tempranamente al ortopedista o al especialista en el pie médico sobre estos problemas. Para mí la conclusión es que la inclusión del podólogo en el sistema de salud mexicano no es lógico, es una necesidad imperante e impostergable si se pretende por supuesto salvar los pies y las vidas de los diabéticos evitando así gastos innecesarios a la economía nacional. muchas gracias a continuación le cedo la palabra a la licenciada Vanessa Beltrán. Muchas gracias doctor este formato me encantó súper interesante en MD Supplier siempre estamos buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes es por eso que quiero invitar a todos los podólogos y personales de salud de México a que visiten nuestra página www.mdsupplier.mx y si no encuentran los productos que necesitan para su práctica nos los hagan saber y como siempre trataremos de ponerlos disponibles en nuestro ya extenso catálogo de productos médicos y de curación de heridas para todas las especialidades y para los pacientes. Doctor tenemos algunos minutos para algunas preguntas si es que adelante. Claro que sí muchísimas gracias bueno en primer lugar nos pregunta Jaime Rodríguez de nuevo bienvenido muy interesante nunca he visto un podólogo en el hospital donde me atienden de la diabetes ni me han mandado a uno ¿debería yo ir? Edgar sí por supuesto pues ya lo platicábamos no súper importante que todos los pacientes con diabetes sean atendidos por un podólogo y que sean educados orientados acerca de cuáles deben de ser los signos o los datos más bien de alarma que deben de estar muy pendientes para evitar una complicación sí desafortunadamente en los hospitales públicos pues no no tienen no tienen esta esta capacidad de poder orientar o de poder mandar a un paciente con un podólogo entonces pues es un poquito más responsabilidad del paciente buscar buscar la atención si vaya por favor acuda de manera regular y lo único que yo le pediría es que nada más se asegure que está ante un podólogo que tiene las capacidades ¿no? que tiene una formación adecuada para que su atención sea buena y bueno pues que sea que si le cuiden muy bien sus pies quería compartir contigo una anécdota de una vez me invitaron a una reunión para platicar en la Secretaría de Salud sobre este problema del pie diabético y como como había un gasto impresionante en el manejo de pie diabético ¿no? y entonces de repente en la reunión se levanta una una persona de un alto cargo en la Secretaría de Salud y dice es que deberíamos educar al personal de enfermería en el cuidado de los pies ¿no? y como le dije yo ¿cuánta ignorancia existe sobre la podología que en lugar de recurrir a un personal que ya está capacitado en la materia quieren formar o improvisar gente para evitar un problema que se podría evitar si metemos podólogos al sistema de salud mexicano ¿no? Así es muy relacionado con lo que acaba de comentar a mí también en alguna ocasión me mandaron llamar de la Secretaría de Salud igualmente un médico con un rango ahí un poquito elevado y me propuso que hiciera un diplomado para médicos para todos los médicos de primer contacto de la Secretaría de Salud y los formara como podólogos para que ellos se encargaran de atender a los pacientes desde este punto de vista ¿no? Y la verdad es que le dije me da mucha pena doctor pero no lo voy a hacer yo no creo que sea buena idea y por supuesto pues si tenemos gente formada como podología como para qué quiere convertir a los médicos en podólogos que en primer lugar no tienen el tiempo para atender a los pacientes en podología y en segundo lugar pues sería una formación totalmente pues empírica también ¿no? una formación sin ninguna base sólida entiendo que pues son médicos entiendo que pueden tener una muy buena idea de lo que es hacer podología pero la realidad y yo lo que he visto por experiencia es que los médicos no saben hacer podología inclusive tenemos una gran cantidad de médicos interesados en estudiar podología sobre todo médicos generales médicos de primer contacto que ven a la podología como una oportunidad de crecer académicamente y por supuesto pues generar un poquito más ingresos pero sí la realidad es que César no sé no sé por qué todavía la Secretaría de Salud y nuestros gobiernos pues se muestran un poquito renuentes a incluir a un podólogo qué tanto beneficio les haría claro ¿dónde puedo ver al doctor Álvarez? nos preguntan ¿dónde? pues en las en las mismas instalaciones de la Escuela Podológica de México lo pues ahí atiendo pacientes los podólogos que de los últimos semestres que se están formando también atienden pacientes de manera supervisada y yo estoy ahí pues varios días a la semana atendiendo pacientes que están un poquito más graves más serios y si no también pues además de la escuela trabajo en una clínica especializada de atención a pie diabético en la Colonia Roma ahí enfrentito del Hospital General de México si quieren les dejo les dejo mis datitos para para quien le interese ok y si no cuando subamos el video a YouTube puedes este anotarlo abajo de los comentarios los podólogos son médicos primero como el doctor Álvarez qué diferencias hay entre un podólogo un podiatra un pedicurista y un especialista de los pies entre comillas no no se necesita tener una formación médica previa si se requiere tener esa afinidad por un área de la salud pero afortunadamente los programas de estudio que están disponibles en nuestro país no requieren una formación médica previa se puede estudiar desde cero ya les decía a nivel técnico o a nivel licenciatura y las diferencias pues son básicamente nomenclaturas de las que nos hemos apropiado en nuestro país primero el primer nombre con el que se acuñó esta profesión fue pedicurista por supuesto es más callista le decían en los tiempos más antiguos después evolucionó a pedicurista luego en Inglaterra se ocupaba mucho el término quiropodista y también fue adoptado en nuestro país y conforme fue evolucionando y conforme fue pasando el tiempo pues se adoptó también el término de podólogo porque en algunos otros países sobre todo en Europa y el principal referente que es España para nosotros pues allá son podólogos pero bueno aquí todo mundo ya se hace llamar podólogo sin que necesariamente lo sea sin que necesariamente lo haya obtenido a través de a través de pues un título ok ¿cómo saber si mi podólogo está capacitado o es un charlatán? ¿existe algún tipo de certificado? me imagino que se refieren a que cuando llegan al consultorio que deben preguntar o que deben buscar pues lo primero que deberían de buscar son los documentos que lo acrediten como podólogo aquí en además de un título y una cédula profesional que nos muestra que el podólogo fue a la escuela estudió y está preparado para esto existe también en México un programa que un programa de certificación de experiencia laboral que ese fue un también un esfuerzo que se hizo ya hace muchos años para darle una cierta identidad al podólogo desafortunadamente este programa de certificación todavía está vigente y digo desafortunadamente porque lo único que valora o lo único que certifica son las aptitudes manuales o sea el hecho de que un podólogo sepa atender a un paciente sepa hacer un corte de uñas le quite un callito por acá y se acabó este documento es emitido por una por una organización que está relacionada con la Secretaría de Educación Pública de manera que pues si les otorgan un certificado de competencias laborales finalmente es un documento legal emitido por una autoridad de nuestro país pero pues no tiene obviamente no se tienen las capacidades necesarias para poder manejar un paciente no solamente el paciente sano sino el paciente complicado que eso es lo más importante bien preguntan aquí ¿por qué mi ortopedista me dice que no vaya a ver al podólogo? porque pues es que tradicionalmente hay muchos podólogos que hacen muy bien su trabajo lo reconozco hay gente que es excelente haciendo podología inclusive gente que no ha estudiado son excelentes podólogos pero también hay una gran cantidad de podólogos que no lo son y que hacen un trabajo pues bastante deficiente ¿no? entonces como siempre pues por unos pocos sufren todos los demás y tradicionalmente pues la comunidad médica le tiene ahí un poquito de reserva a la podología porque pues han visto o han tenido la oportunidad de ver pacientes complicados que fueron atendidos por un podólogo que no sabía hacer bien su trabajo ¿no? desafortunadamente muchos muchos pacientes complicados por podología pues llegan a los médicos y ese es el panorama que más evidentemente tienen enfrente ¿no? todo paciente que viene mal pues fue atendido por un podólogo con razón ¿no? pero bueno pues eso es algo que justamente necesitamos cambiar necesitamos cambiar esa mentalidad y necesitamos sobre todo demostrar ¿no? que el podólogo puede hacer su trabajo y lo puede hacer muy bien yo quisiera agregar a tu comentario también que este tenemos esa tendencia a los médicos el doctor Steve Feldman publicó un libro muy interesante sobre este tema de cómo nos hacemos ideas erróneas basadas en nuestro lado de la historia y lo que sucede es que al médico ortopedista le van a llegar los pacientes complicados por el podólogo que los atendió y entonces se hace una idea de que los podólogos son malos pero le llegan solo los que se complican porque no le van a llegar a todos los que les fue súper bien con su podólogo ¿me explicó? entonces puede ser que un podólogo atienda mil pacientes en un mes y les vaya bien a 998 pero a los dos que les fue mal van a caer con el ortopedista y el ortopedista va a decir el podólogo es un animal porque me llegaron dos pacientes complicados pero no se pone a ver que hubo 998 a los que les fue sensacional entonces también es un poco un llamado a no generalizar sobre la práctica de otros colegas y de otros universos de los cuales conocemos muy poco por unas pocas experiencias que tenemos es correcto y creo que esto también aplica para es más hasta entre médicos nos sucede muchísimo que seguro usted ha tenido la oportunidad de atender pacientes desde el punto de vista dermatológico que vienen de uno u otro y que no han tenido un buen resultado pero bueno pues aquí creo que también tiene mucho que ver lo que acaba de mencionar y pues aparte y que tenemos de integridad en el sentido de pues creo que no es correcto hablar mal de la gente hasta no conocer todo el panorama completo y eso es pues eso es lo que queremos hacer queremos que conozcan ese panorama completo para que no solamente se fijen en los dos que les fue mal sino en todos los restantes pues muy bien creo que ya no hay más preguntas Edgar muchísimas gracias en verdad por habernos compartido estos conceptos tan interesantes de la podología en México espero de verdad que las autoridades de salud en nuestro país se tomen en serio los problemas de los pies y comprendan que los podólogos en los centros de cuidado de la salud pueden ser la solución a muchas de las cosas que están sucediendo y bueno a nuestro público si les gustó este tema no olviden suscribirse al canal de YouTube de MD Supplier y darle like con el dedito a su video muchísimas gracias es un placer estar con ustedes en el tema de la semana con el doctor José Contreras Ruiz gracias Gracias.